Hola, hola, Angelo Vargas de este lado, feliz tarde para todos. Señores, 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 sean inteligentes, sean inteligentes. El video que yo lancé anterior, hablando acerca de la música típica, hubieron algunas personas que no entendieron el video y empiezan a hablar caballá sin saber de música y sin saber de nada, que se creen que saben de música porque conocen los merengues. Conociendo usted los merengues típicos, eso no quiere decir que usted sabe de música, eso no quiere decir que usted sabe de armonía. Porque en aquellos años cuando se grababa, yo he escuchado canciones que la segunda voz mal grabada, mal cantada, y eso se quedó ahí todo el mundo. Y todo el mundo, hay que hacer así la vida entera, la canción mal grabada, mal cantada. Entonces, señores, si usted no sabe de algo, no hable. Ok, yo no soy el tigre más experto hablando de la música típica dominicana, es la verdad. A mí me pueden hablar, me pueden mencionar artistas típicos de la vieja generación, yo conozco muy poca gente, mencionaba a Tatico, mencionaba a, bueno, Ñeco Lora, es Ciego de Nagua, es Guandulito, mencióneme más, o sea, estoy corto acerca de la tradición, o sea, a nivel de los músicos, de los artistas de aquellos años, ¿entiendes? Yo no quiero restarle mérito a la música que ellos en aquellos años hicieron, ¿entiendes? No quiero restarle años, pero señores, vamos a soltar a Tatico, vamos a soltarlo ya, vamos a soltarlo, vamos a soltar, vamos a hacer música. ¿Ustedes quieren hacer merengue derecho? Vamos a hacer merengue derecho nuevo. Oye, señores, a ustedes se les están olvidando que en esta generación hay muchísimo nuevo Tatico y ustedes no se dan cuenta de eso, ¿ustedes no se dan cuenta de eso? Oye, hay muchísimos nuevos Tatico y nadie se dan cuenta, solamente quieren vivir desde el pasado. Vamos a darle chance a estos nuevos Tatico de ahora, del 2019, que hay mucho. Tocando merengue derecho nuevo, pero no le hacen caso porque es un tema inédito.